fotones y protones tenemos el día de hoy a sins jugando en el mapa dominator rotos color azul contra el mejor jugador del mundo actualmente soul key ganador de las últimas dos es el poderosísimo saber de color rojo bueno tenemos una apertura de nueve pul nueve pul y apertura con gateway de parte de protos sins entró en una asl yo creo que sí yo creo que sins logró entrar en una asl aunque no estoy 100% seguro estoy 400 por ciento seguro al cuadrado negativo de los números imaginarios así que o sea que tal vez que puede ser que a menos que no lo sé pero yo creo que sí de cualquier manera es un jugador bueno y le puede ganar a cualquier problema vamos a ponerlo al día de hoy a un nivel semi pro o sea esta partida debería ganar la sol que sea en cuanto a nivel todo que debería estar muy por encima de sins pero como digo sins le puede ganar cualquier problema es un juego que está muy activo y yo creo que es una de las jóvenes promesas protos junto con otros como por ejemplo motive para la es esos son todos puertos nuevos que están jugando muy bien y algunos más que no se me vienen a la mente ahora pero este es uno de ellos bueno contra overpool no nada nada y va a ser algo que cuando cuando hay una apertura de force contra overpool tengo entendido que se puede hacer en nexus antes del canon pero acá nada que ver 9 pull contra gateway absolutamente nada que ver no va a tapar la rampa sí sí o no sí o no la tapa no la tapa acá acabamos así de meyeron mi conocimiento del servo de sus protos es muy inferior a cuando hay terren en juego así que vamos a aprender juntos bueno acá claramente sins coloca un pylon para reemplazar el que se va a morir ahora vemos en el mini mapa que solky se tomó dos expansiones lo normal no está haciendo nada alocardo solky toma el gas todo viéndolo desde mi mapa para no perdernos la acción y acá no debería pasar nada o sea no debería esta gateway ya se está poniendo amarilla bueno ahí parece que va a ser una masacre de una masacre de robotines pero solamente cae uno igualmente solky sigue metiendo presión cae otro robotín igualmente fíjense que solky tiene siete cangrejos minadores nada más sólo siete repóquito bueno ya al caer la gateway pasa que solky sigue haciendo serling sigue sigue con serling sigue con serling y sins ya tiene dos celos solo que tiene muy buen instinto asesino eso es muy importante para los cerros principalmente el instinto asesino es muy importante para los cerros que quiere decir instinto asesino saber cuándo seguir atacando hasta matar al rival atacar 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 hasta matarlo y es particularmente importante para ser porque el ser es la única raza que puede elegir si hacer drones de obreros que viene y sin salvando ese 0 muy importante puede elegir si sacar obreros o si sacar unidades de combate por esta dinámica de las larvas es la única raza que puede hacer eso entonces si se pone sacar full unidades de combate entonces no puede sacar drones y bueno tiene que saber diferenciar cuándo se puede hacer y lograr la victoria y cuando no conviene hacerlo las otras razas también pueden cortar obreros es común que bajo ciertas circunstancias el proto solterran decida dejar de ser obreros para favorecer más o sea para dejar más mineral libre para hacer unidades de combate pero no es no es tan no es una inversión tan este significativa porque solamente puede hacer obreros de los nexus y los command center que no suele tener muchos esa raza bueno y solky sigue sacando serling ha hecho unos drones y lo que pasa es que para realmente causar daño bajo estas circunstancias hay que tener un micro de los dioses el tema es que solky tiene un micro de los dioses o sea si hubiera sido otro ser por ahí me veo que no no valía la pena seguir sacando serling pero solky fíjense que sigue sacando serlings está sacando no está sacando nada ahora porque no tienen mineral qué está sacando drones ha decidido pasar a drones y volumen tiene un número interesante de serling que hay que tener porque si no los erots estarían metiendo demasiada presión a su base bueno tener cuatro dos elots persiguiendo a un serling que tiene velocidad vale la pena no hubiera sido mejor mandarlos a atacar al ser fíjense todos los drones que se está permitiendo solky debido a que estos elots finalmente finalmente no lo persigue más y dice mejor vamos a usar los elots en algo más útil pero ya le dio muchísimo tiempo a solky para dronear ya tiene casi la misma cantidad de drones que de probes lo que sí son unos cuantos serlings ya tiene que ponerse a sacar serlings ya no puede sacar más drones igual tiene una cantidad muy saludable de drones con el serling intruso en la base protista finalmente se muere stargate todo muy estándar para el protos bueno solky haciendo uso de su excelente micro va a rodear estos elots con gran facilidad igual sin se está mandando un lindo micro debo decir sin se está mandando un lindo micro la verdad que no perdió mucho serlo yo pensé que iba a ser una masacre pero fíjense que no solamente sobreviven sino que sobreviven con bastante vida así que van a seguir causando daño esos elots antes de morir antes de caer van a llevarse a unas cuantas ratas espaciales insectoides bueno esto está muy peligroso esto está muy pegriloso no son suficientes serlings todavía pero con un controlcito más un control group más esto cae esto cae y sería gg no solamente que cae sino que sería gg pero no solky decide no hacerlo saca unos serlings y se termina la partida no esto no va a ser suficiente un control group más si con uno más esto 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 es historia siguen siendo extremadamente molesto con esos elots bueno la mejora de más uno va casi por la mitad para el protón no tenemos mejora de ataque aérea para el protón pero si tenemos mejora de caparazón haciéndose para las unidades aéreas de solky un poco de steam packs bueno al hacer caparazón estaría indicando que en algún momento el ser va a querer sacar mutas y de hecho fíjese hace baile de los corsarios y se puede ver pero al final al final el scourge termina bailando mejor el scourge termina teniendo mejores pasos de baile y se baja un corsario al final el protón termina haciendo la mejora de más uno y la cancela o sea le muestra a solky que está haciendo la mejora y cuando scourge finalmente se mueren pum la cancela y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer porque vuelve a ver este scourge así que tienen que mostrarla y seguramente la va a cancelar otra vez y la vuelve a cancelar bueno como decía como estaba diciendo antes de que me interrumpa el baile del corsario y de los scourge el ser al hacer caparazón aéreo indicaría que tarde o temprano va a querer sacar mutas sino para qué cor no está haciendo el ataque el caparazón aéreo y bueno acá con los mutas justamente va a limitar mucho el movimiento de los zelots el protón no va a poder hacer lo que quiera de momento hasta que no tenga un buen poderío antiaéreo antiaéreo cosa que no va a tener ya que he decidido cortar la producción de corsarios estimo que algún arcón tiene que ser mínimo mínimamente un arcón porque si no no sé cómo va a poder lidiar con esos mutas no va a sacar un arcón eso es la verdad que me sorprende más corsario no tampoco bueno ya solky está en seis hatcheries vamos a ver más uno para el protón terminado si hubiera habido un arcón ahí pero igualmente solky no mató tanto o sea fue molesto lo que hizo pero no hizo un daño súper súper importante no sé tampoco son muchos mutas el tema es que van a ser más mutas o sea el cerc no va a ser el caparazón para sacar cuatro mutas lógicamente en algún momento va a sacar más una storm totalmente desperdiciada la verdad que la verdad que sins no ha hecho un muy buen trabajo que digamos con sus high templars y todavía me preocupa que no tiene antiaéreo no tiene nada de antiaéreo solky ha decidido no seguir con la producción mutalística de momento pero de cualquier manera sins está complicado está complicado son muchos highras solky tomando otra base más y apenas apenas sins saque más high templars estoy segurísimo estoy convencido de que solky va a intentar matarlos con más mutalisk que todavía no está sin ha elegido dronear más más drones todavía estamos en 56 drones yo creo que ya está yo creo que ya no va a dronear más ya tiene suficiente a ver está pasando a hydra ok mejoras para hacer 0 para los serlings más uno de ataque para las serpientes escupidoras de espinas también conocidos como hydra el protón mejorando el escudo la coraza protectora protista bueno esta la verdad que es una bastante una base bastante fea para tomarse tiene o sea es muy abierta no tiene gas tiene 6 minerales en cambio esta tiene 7 y tiene gas pero bueno creo que no le da a sins como para tomar otra base no tiene suficiente masa como para protegerla esta como la queda cerquita no sería tan tan difícil defenderla pero bueno solky considerando que ya está en 8 hatcheries si no hice mal la cuenta 8 hatcheries el protoss me parece que va a necesitar otra base bastante pronto solky va a empezar a maser como un enfermo degenerado de los insectos espaciales enfermo degenerado de los insectos espaciales nada más ni nada menos una storm una storm 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 nada nada caen los high templars caen los high templars uuuu uuuu otro más bueno eso tendría que haber sido muy a favor de sins y creo que terminó siendo en contra de sins bueno el protoss todavía tiene más población y yo creo que en cualquier momento el Zerg va a ser quien tenga más población y ahí ya el protoss va a estar complicado para que esté igualado el protoss siempre tiene que tener más población si en algún momento el Zerg tiene igual de población eso quiere decir que el Zerg estaría ganando en la mayoría de los casos 1-0-1 de mejoras para el protoss 2-0 para el Zerg Full Hydra con Lurkers no vemos mucho Zerling no vemos mucho Mutalisk tampoco hay mucho Hyderisk les digo tampoco hay mucho High Templars osea los Mutalisk son principalmente para matar High Templars también hay que tener en cuenta que hay un Dark Archon el Dark Archon es para hacerle la contra a los Mutas se los puede congelar momentáneamente con la habilidad de Maelstrom y esa sería la contra de las Mutas bueno acá Zins intenta tomar una base pero Zulky se la niega y Zins está a punto de quedarse en una base así que urgentemente tiene que volver a intentar tomarse otra base Zulky está muy atento con sus Elefantes Espaciales viendo cual de las bases piensa tomarse el jugador Zins proveniente de IR sigue con mejoras 1-0-1 2-1 para Zulky los Zerlings no tienen mejora de ataque Zulky sigue en 8 Hatcheries y agregando Defiler Mount mejoras a doble Evolution Chamber miren en que lugar tan extraño hay que hacer las Gateways porque en este mapa no hay mucho lugar en la Main bueno Zins yo diría que ya está en all-in porque no ha tomado otra base ah no no, miento eso fue una build mentira sí que tomó otra base pero no la había visto si no he tomado otra base ya está en all-in o sea tiene que atacar y matar al Zerg porque si no se terminó estos dos Lurkers están haciendo un daño un daño brutal no hay Observer en las cercanías si bien no han matado nada hicieron daño a muchísimos Dragoons y eso más tarde le puede costar al Protoss muy bien Solky con unos poquitos Zerlings bajándose esos High Templars si no hay High Templars la masa Protoss es muy débil se baja otro High Templar con unos Zerlings brutal micro ahí de Solky haciendo valer cada rata espacial bueno y acá como digo si Zins tuviera unos cuantos High Templars esto lo podría ir comiendo de a poquito pero no tiene High Templars si tiene High Templars no 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 va a poder bueno acá Solky esto parece una película parece esto miren como lo está rodeando mete miedo GG victoria para Solky ahora son tan amables por favor retírense LÁRGUENSE lo dije entonces los cambienen tenemos estable